¡Suscríbete al canal! No tiene nada que hacer y pues no lo pude conseguir consiguiendo fichas del evento y al final me lo compré instantáneamente por 350 gemas, que al fin y al cabo era más barato de lo que me habría costado farmearme esas fichas acelerando cruces y cosas de estas. Tranquilos, que hice muchos cálculos y me di cuenta de que era más barato conseguirlo instantáneamente. Y bueno, al fin y al cabo no hice una mala compra porque Dungeon Master es un controller de magia muy bueno. Yo, por ejemplo, en magia es un elemento en el que voy muy muy mal, así que me viene bien conseguir este monstruo, tanto de forma pues para hacer la review, que no la tenía en el canal, tanto como de forma competitiva para tener un monstruo muy bueno. Así que me la gasté con mucho gusto. Bueno, con mucho gusto tampoco, que me dio coraje. Bastante coraje de hecho, pero bueno, al menos mirad, me ha salido con tres espacios de runas. El karma. Así que bueno, vamos a empezar a subirlo de nivel. Tengo que decir que me encanta este monstruo, lo vamos a probar luego en PvP y veré si me sigue encantando o no. Hombre, yo diría que sí. No tengo expectativas de que me vaya a decepcionar. Pero bueno, nunca se sabe, nunca se sabe con Monster Legends porque yo lo que he leído de momento son las descripciones de los ataques. Y no me extrañaría de que ahora al probarlo haya cosas que funcionan distintas a como yo pensaba. Pero bueno, mirad, aquí tenemos un ataque de categoría 1 que ya, así para empezar, es bastante bueno. Tira el dado, dice, tiene 50% de probabilidades de aplicar noqueo y posesión a un enemigo. Un ataque que de forma individual puede pararlo de dos formas diferentes, con 0 de cooldown y que lo único malo es el 50%. Que si os digo la verdad, no sé si este monstruo estará bugueado. Eso es algo que como siempre habría que comprobar. Pero vamos, este ataque creo que no se lo voy a dejar, ¿vale? Porque tengo otros ataques en mente que me gustan bastante más. Este por ejemplo, que es de categoría 2. Vamos, tira el dado, no sé si es de categoría 1 o 2, ¿vale? Ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, da igual la categoría, en verdad. Reunión de amigos es un ataque que sí que se lo voy a dejar, me gusta mucho, que lo que hace es desactivar todas las recuperaciones y eliminar los efectos negativos de todos los aliados. Entonces, este ataque, en fin, está bien para eliminarte típicos efectos de tortura que te van quitando vida todos los turnos. O incluso congelar esnoqueos y tal a tus compañeros. Eso ya para empezar está muy bien, porque además de forma grupal. Pero es que luego además, con las recuperaciones activadas que te eliminas, eso da pie a muchos combos, como siempre, ¿no? Por ejemplo, con Flamerion, que es un monstruo que tiene bastante cooldown en sus habilidades, pero muchos efectos de tortura juntos. Ya sabéis el típico ataque de Ken Bastura, como digo yo. El que ya he visto en la última review lo entenderá. En fin, quemadura, combustión y sangrado, no sé. Eran 3 efectos negativos en uno. Los que tiene Flamerion, pues, para... O sea, si hace combo con Dungeon Master está muy bien, porque metes ese ataque en un turno, luego te quita los cooldowns con Dungeon Master y lo vuelves a ejecutar. O con el ataque de Quijote, que mata de forma instantánea, lo podrías hacer dos turnos seguidos. En fin, para combos de ese estilo viene muy bien. Y como encima también quita los efectos negativos, pues, típico ataque 2 en 1, que se va a aprovechar, pues, muchas veces. Luego tenemos aquí Trampa Mágica, que también es otro ataque muy bueno, que me va a servir para explicar el grupal, que al fin y al cabo funciona de la misma manera. Esta ataque aplica un efecto de tortura aleatorio a un enemigo. Entonces aquí la típica pregunta, ¿qué es un efecto de tortura? Que aquí creo que no te lo pone. No, o sea, no lo pone. Pero en la wiki lo he estado mirando. Y un efecto de tortura sería quemadura, pesadillas, arenas movedizas, veneno, sangrado o insolación. Así que, en resumen, un ataque que quita un porcentaje, o sea, mejor dicho, un efecto negativo que quita un porcentaje de vida. Entonces, esto es lo que hace que le dé un toque a Dungeon Master de que puede, tiene daño para matar enemigos sin necesidad de runas de fuerza. Es como Learnean, ¿no? Learnean yo, por ejemplo, me cargo muchos enemigos con él y le tengo puestas velocidad grupal. Porque Learnean es un monstruo dedicado como rol principal a torturar enemigos. Es un torturer, por llamarlo de alguna forma. Porque lo que hace es meter veneno, quemadura, goteo de energía. Cosas que, al fin y al cabo, poco a poco los va matando. Y los va incluso medio parando en el caso de goteo de energía. En muy corta medida, pero al paso de los turnos sí que lo puede llegar a hacer. Y, pues eso, no te hace falta tener fuerza en el propio monstruo. Así que eso está muy bien porque Dungeon Master, evidentemente, va a tener runas de velocidad individual. Así que con esto puede, además de ir parando a los enemigos, ir quitándole vida poco a poco. Y luego tenemos también otro de los efectos negativos con el cual paramos enemigos de Dungeon Master, que sería muy desorientado. Un individual de ceguera total, que esto, como siempre, pues viene muy bien para ciertas cosas. Por ejemplo, aparte de parar enemigos, evidentemente, si el enemigo tiene daño en bucle, este ataque lo para muy bien. Es igual que la posesión. Si un enemigo tiene daño en bucle y le hacemos un ataque que congela, ahí lo tenemos chungo. Porque ahí le congelaremos, ¿vale? Perfectamente. Pero nos lo va a devolver y nos congela él también a nosotros. En el caso de la ceguera total, al igual que la posesión, aunque nos lo devuelva, en el caso de la posesión se lo devuelve a sí mismo. Y en el caso de la ceguera total nos lo devuelve, pero falla. Entonces, pues ya digo, hace counter al daño en bucle. Eso hay que tenerlo en cuenta porque en ciertos momentos, pues viene muy bien. Y aparte del individual este, como vemos, tiene también un múltiple enemigos de ceguera total. Así que tenemos individual y grupal. Aquí ya viene el problema de qué ataques vamos a dejar. Vale, yo ya digo, tira el dado, lo voy a quitar. Quizás ya haya gente que lo quiera dejar. Porque como tiene cero de cooldown, siempre hay gente amante de los ataques de cero de cooldown que prefiere dejar esas cosas. Yo, sinceramente, en este monstruo que tiene un ataque que elimina las recuperaciones, el CD de las habilidades, lo veo un poco tontería. Si alguno lo quiere hacer, adelante. Pero vamos, pudiendo desactivar las recuperaciones, es verdad que ya no hago counter a Timerion, pero no me tengo que preocupar tanto por los tiempos de cooldown. Y además aquí tenemos la otra forma de parar al enemigo, que esto está perfecto, que es activar las recuperaciones. Tenemos aquí un recuperaciones activadas de Timerion, exactamente igual. Bueno, no sé si en cuanto a turnos y a energía gasta lo mismo, pero el efecto es exactamente el mismo. Entonces aquí ya es cuando tenemos que elegir qué ataque quitar. Que de momento va a ser trampa mágica porque un efecto de tortura aleatorio me parece peor. Pero si no me equivoco, falta todavía un ataque por aprender que me gustaría aprender, que es como el trampa mágica pero de forma grupal. Así que vamos a ver si me sale... Vale, aquí está, ¿no? Tira el efecto. Dice, provoca bastante daño por más que a todos los enemigos y aplica un efecto de estado de tortura aleatorio a todos los enemigos. A mí, sinceramente, este ataque me parece también útil. Entonces aquí ya es cuando hay que decidir. Ahora mismo tenemos grupal... No, aquí. Grupal de ceguera total, ¿vale? Grupal de recuperaciones activadas. Grupal de recuperaciones desactivadas. Es que siempre me confundo. En fin, a los aliados. Recuperaciones aliadas. Nos podemos entender y quitar efectos negativos, por lo cual esta habilidad la quiero dejar. Y luego, por último, ceguera total individual. Sinceramente, yo voy a dejar en vez de muy desorientado, tira el efecto. Puede que alguno vea esto como un error porque estoy perdiendo un poco de control en un controller a cambio de tener efectos de tortura. Pero me parece útil. O sea, me parece útil un ataque que además solamente tiene un turno de cooldown para ir quitándole vida a los enemigos. A mí me parece útil. Y más si es grupal. Si fuera individual no lo haría. Pero siendo grupal, a mí me parece útil para ir quitando vida. Entonces, realmente, con la ceguera total y las recuperaciones activadas, más o menos podemos parar en enemigos. Así que en mi caso, la ceguera total individual, pues no la voy a querer. Pero esto, como siempre, si os gusta, adelante, ¿eh? No es mala opción. Ese sería el quinto ataque bueno o, vamos, como siempre hay cinco ataques que son buenos y a vosotros lo dejáis los cuatro que más os guste. Vamos, de todas formas, como le he dejado el ataque que quita las recuperaciones, pues simplemente si veo que quiero hacer ceguera total otra vez, me desactivo las recuperaciones y los vuelvo a parar. Va a haber un turno en el que no voy a poder parar enemigos porque voy a tener que desperdiciar mi turno en hacer el reunión de amigos. Pero bueno, para eso vamos a tener un support en el equipo que pueda parar enemigos, pues para cuando Dungeon Master esté os recargando o utilizando este ataque, que los pare en ese momento. Vamos, yo por eso siempre recomiendo que tengáis un support que realmente sea un controller con velocidad grupal para este tipo de situaciones. Para que Dungeon Master pueda aprovechar para hacer estos ataques. Así que bueno, dicho esto, pues estos son los ataques que yo le voy a dejar, estos cuatro. Así que vamos a subirlo a nivel 110, que es el nivel que lo puedo conseguir porque en mi nivel de 72 horas se conseguía directamente a nivel 110. Y básicamente por eso pagué las 350 gemas por este monstruo, porque me merece la pena. Esto en oferta, por ejemplo, me habría costado mínimo 700 gemas. Así que aunque me haya costado 350 más el haber jugado al evento, porque tuve que conseguir igualmente un montón de fichas, yo lo veo algo rentable y que lo pagaría de nuevo del tirón. Además ahora mismo están dando células de Dungeon Master en Monsterwood y luego me parece, sí, esto no lo he enseñado porque aún no he hecho el vídeo, pero en Taringa ya se ha filtrado que van a volver a dar células de Dungeon Master en otro evento futuro de Monsterwood. Así que os vais a hinchar a células de Dungeon Master y esto me va a permitir a mí, por ejemplo, subirlo al 115 lo más seguro. Entre las células que voy a conseguir, las que pida por el clan, las que pida por el clan evidentemente, que alguna pediré, las que me pase de la cuenta pequeña a la grande, que también me las pasaré, y luego las células elementales de magia, a Dungeon Master mínimo, al 115 lo vais a ver en el canal. Así que esto va a ser un Kihaku 2.0, un monstruo que conseguí de una manera muy similar, de hecho creo que fue exactamente igual, Kihaku lo conseguí en un reto de 72 horas, luego conseguí sus células en Monsterwood y de esa forma lo tengo ya al 115 o al 120, no creo que lo tengo, no me acuerdo. Pero vamos, al Kihaku lo voy a subir al 130 antes que a Dungeon Master. Así que bueno, dicho esto, le vamos a poner las runas, que en este caso, pues como es de esperar, van a ser tres runas de velocidad individual, que me acabo de dar cuenta que no tengo, maravilloso. Vale, pues estaba pensando en quitar runas de nivel 4 a otros monstruos, pero me he dado cuenta de que Dungeon Master es un monstruo que le puedo sacar bastante partido al fin y al cabo, así que le voy a poner runas bastante buenas, porque mi idea es rankearlo, así que le pongo una runa de nivel 10 y dos de nivel 6, porque lo he dicho, este monstruo lo voy a terminar rankeando, lo he decidido ya pensándolo bien, porque es que no tengo nada de magia, o sea, os voy a enseñar mi monstruo de grande magia, pero es que da pena, o sea, mi monstruo de grande magia da pena, y mejor que Dungeon Master está Chiron, o sea, Chiron es mejor que Dungeon Master, Rabuca está, no es mejor, pero es bueno, Crissander es otro monstruo bueno, no sé. Hay otros casi al mismo nivel que Dungeon Master, pero como no los tengo rankeados, lo que yo tengo rankeado es el Arnean, que no es un controller, es un torturer, y luego, pues aparte de esto, Walker, Hulk, Copido y Soncuki son mineros, no vale para otra cosa, o Support, Pixelion es también medio malo, Scar y Galante aún los tengo muy verdes, así que decidido, en el rango de magia me viene súper bien tener a Dungeon Master rankeado, así que yo creo que se merece esas runas, aparte pertenece a dos libros, que no es una cantidad muy alta, pero no está mal, dos libros, el libro Legiones del Mal e Inframundos, así que también me podría venir bien en ambos libros, así que no creo que me arrepienta de equipar estas runas, aparte de que así puede salir peleas mucho más interesantes, ya que ahora mismo estamos a punto de tener una temporada número 21, y mi idea, evidentemente, es subir a Legendario 4, así que con esto, yo creo que con el equipo que he puesto y las runas que tengo, deberíamos de poder hacer peleas bastante interesantes, y que quiero ganar, sin lugar a dudas, así que ahí lo tenéis. Runas de Dungeon Master recomendadas, tres runas de velocidad individual, como siempre, si alguien las quiere poner de velocidad grupal, porque tiene un controller un poco mejor que Dungeon Master, quizás más rápido o algo por así, también es buena opción. La velocidad de Dungeon Master a nivel 100 es 3476, así que es una velocidad alta, pero no de las más altísimas del juego, ¿vale? Habrá controllers de otros elementos, más que nada, más rápidos que de Dungeon Master. Y de magia, pues Chiron. Chiron, que es el Nemesis, está claro que sí que será mejor que Dungeon Master, pero para eso hace falta Moni Moni, que yo no tengo, y encima, como soy tan verde en las mazmorras de magia, ni siquiera tengo células de Chiron para crear, así que, por eso, voy a subir a Dungeon Master y le voy a poner unas buenas. Así que, bueno, como veis, estamos utilizando un equipo totalmente de magia, cada uno con su rol, Dungeon Master de controller, le arnean de torturer o support, barra support, ¿vale? Para quitar vida poco a poco a los enemigos, dar velocidad a Dungeon Master, y aparte, noquear con triple mordida al enemigo que Dungeon Master no pueda parar cuando ya se hayan alargado al tercer turno de la pelea. Y luego Pixelion como atacante, que realmente, más que atacante, es controller, o mucha gente lo considera así, pero yo lo veo un controller tan malo que prefiero utilizarlo de atacante porque, como falla casi siempre los efectos negativos, si fallas los efectos negativos en un controller, te quedas en nada. En cambio, a mínimo que tengas un poco de daño, ya eres un poco más útil de atacante, así que, pues, por eso tengo este equipo. Y bueno, pues, ¿qué pelea vamos a hacer primera? Bueno, vamos a hacer primero una pelea contra Marisela. Me gusta porque tiene a Timerion, al cual podemos hacer counter con tanto un ataque que recupera los CD, que aún así no hace tanto counter, porque si nos hace el primero recuperaciones activadas nos jode, pero bueno, le hacemos counter con nuestras recuperaciones activadas, y luego tiene tanques, con lo cual vamos a ver muy bien que los efectos de tortura van a venir genial. Bueno, genial no, porque hay dos que no le van a entrar, porque tienen el rasgo artefacto, pero a Ligursus me lo voy a cargar bien. Y bueno, pues en este caso, ¿por qué este Tankerion, con un gran nombre como Miguel, no tiene runas de vida, tío? No lo entiendo. O sea, ¿tienes un Tankerion al 110, puesto en defensa de PvP, y no le pones runas de vida? No lo entiendo, amigo. Marisela, no te entiendo. Pero bueno, por lo menos le tiene puestas buenas runas y buen nivel a Ligursus, así que esta pelea, pues, va a ser bastante interesante. Así que bueno, empecemos atacando nosotros. Os recuerdo que dos de ellos tienen el efecto artefacto, así que aquí la única forma de parar enemigos sería con recuperaciones activadas. Para lo cual, hay muy pocos monstruos que tengan esta habilidad, así que Dungeon Master viene perfecto. Hacemos recuperaciones activadas y ya Timerion tiene que recargar y nos lo acabamos de... o sea, nos lo acabamos de descargar completamente. Además, si no me equivoco, creo que Dungeon Master es más rápido que Timerion, así que con las mismas runas y el mismo nivel, que en este caso casi casi tenemos lo mismo, Dungeon Master pues tiene esa pequeña ventaja. Y bueno, en cuanto a ataques... Vale, a ver, congelar no puedo congelar a nadie, o sea, que aquí es tontería, podríamos quitarle bastante vida simplemente por la efectividad a Igursus, pero lo primero, teniendo en cuenta que son bastantes tanques, es meter la quemadura. Podría meterlo de forma individual en Igursus, porque es lo mismo. Vale, bien, bien, Pixelion, has fallado el ataque. O sea, ya no ha fallado el efecto negativo, sino que el ataque. En fin, esto se veía venir, pero vale, da igual. La cosa es ir haciendo un poquito de daño. Con Learneam, evidentemente, hacemos poder confluente más que nada para meter en Igursus, ahí vemos que quemadura y veneno. Y ahora ya, como ya hemos utilizado recuperaciones activadas, lo suyo es meter un efecto de tortura aleatorio. Y de esta forma, en este caso, pues el efecto ha fallado en estos dos, porque tienen artefacto, pero en Igursus hemos metido un sangrado. Así que está perdiendo cada turno 76.000 de vida. Además, como tiene recuperaciones activadas, le toca recargar a no ser que toque el ataque especial. Así que, como veis, va perfecto. O sea, para matar tanques, este efecto de tortura aleatorio depende de lo que te toque, evidentemente, va bastante bien. A mí, por ejemplo, en esta pelea me parece más útil que tener una ceguera total individual. Que me parece, además, totalmente inútil porque dos de ellos no le pueden meter efectos negativos. Así que le da un toque de variedad. Eh, vale, 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 vale. Pues en este caso... Yo creo que deberíamos de matar a Timerion para quitarnos un problema de en medio. ¡Joder! Pero Pixelion. Pixelion, amigo de mi alma, señor Pixelado. ¿Puedes parar de fallar todos los ataques? Eh, vale. Pues podríamos quitar bastante daño aquí al tipo metal con el ataque de magia. Sería una opción. O lo que veo que va a ser mejor es hacer reunión de amigos para volver a tener todos los ataques disponibles. Oye, cómo mora cuando casteas esto en Pixelion que pone el level up. Vale, pues ahora tenemos de nuevo poder confluente que estaría bien para reiniciar los efectos pero en este caso no lo veo... No lo veo súper mega útil. Así que vamos a hacer triple mordida para quitar... Porque es el ataque que más vida quita. Y ir matando a Timerion ya. Lo vamos matando. Ya en el siguiente turno de Dungeon Master tengo otra vez recuperaciones activadas. Uf, ostras. Espérate que me la lía. Espérate, no me jodas. Y me lo hace a Dungeon Master. No lo ha esquivado con el efecto endurecido y me hace daño en bucle. No me lo puedo creer. Me la va a empezar a liar el señor Timerion. Un solo turno, tío. Un solo turno. Y le volví a hacer recuperaciones activadas y tenía otra vez el control de la pelea. Me la puede liar, eh. Pero bueno, Igursus se muere en el siguiente turno. Etna. Ostras. Pero por favor. ¿Podéis dejar de atacar al monstruo de la review? ¿Qué pasa? ¿Por qué siempre me lo atacan? ¿Qué ocurre? ¿Qué manía le tienen, tío? Vale, pues a ver. Voy a hacer hielo 2 en Igursus, que es el único que no me devuelve el ataque. Así le quito algo más. Vamos, tontería, porque se va a morir igualmente. Así que nada, vale. Me ha hecho recuperaciones activadas. Aquí empiezo ya cuesta bajo, porque me va a costar mucho remontar esto. Pero bueno, por lo menos tengo ataques de 0 de cooldown en Learnean, así que a Timerion me lo cargo ya. Ya simplemente es cuestión de sobrevivir con Tanquerion, que por desgracia... Uf, bien. Ha recargado. Porque si llega a curar a Igursus, me la lía padre. Así que bueno, aprovechamos para recargar y ya está. Me parece que Dungeon Master tiene... Aquí está. El efecto de tortura, como veis, tiene solamente un turno de cooldown. Así que nada, podemos ya empezar a hacerlo. En este caso, como veis, ha salido una quemadura en efecto aleatorio. Y ya pues aquí es cuestión de hacerle daño todo lo que podamos a Tanquerion a daño puro. Aquí ya no le podemos meter efectos de tortura ni nada por el estilo. Solamente activarle las recuperaciones. Así que no nos queda otra que esperar y poco a poco mandarlo. Y bueno, pues Igursus a tomar por saco. Oye, es cuestión de aquí de recargar y poco a poco... Vale, 25 toneladas por centímetro. Pero deja de atacar a Dungeon Master, tío. Bueno, en fin, da igual. Porque ya hemos probado bastante bien todos los ataques en esta primera pelea. Y con las dos peleas que quedan, yo creo que probaremos bien los ataques. Pero me hace gracia. Ya es cuestión de meme. O sea, es un meme total del canal. El mostro de la review es el que le hace un focus 100% siempre. Vale, a ver. Pues en este caso, ¿qué tenemos aquí? Y 35 de daño en los dos grupales de magia. Así que bueno, vamos a hacer este por hacerlo. Pero vamos, no podemos probar la cegra total. Así que es un poco tontería. Va a poner fallo siempre porque no le entran los efectos negativos. Así que bueno, con esto terminamos la primera pelea con una victoria. Perfecto, porque así conseguimos copas para subir al legendario 4. Ah, y por cierto, me he comprado ya un nuevo cable de capturadora. No sé si os acordáis, pero llevaba quejándome de la capturadora la última semana todos los vídeos. Pues ya por fin he ido a comprarme no una capturadora nueva, la capturadora es la misma. Pero he encontrado que el fallo lo tenía el cable. De hecho es el cable de Apple lo que estaba fallando. He ido a la tienda, me he comprado uno nuevo y me ha costado 60 euros. 60 euros un cable que lo que es un HDMI hembra y Lightning macho por el otro lado. 60 euros. Increíble. Pero bueno, le saco bastante provecho así que que menos que me compre uno en condiciones para que no se me esté quedando pillada la capturadora todo el rato. Así que ya en teoría no debería de pasar cosas de que se quedaba la pantalla congelada ni que se escuche el audio mal y cosas por el estilo. Pero vamos, la capturadora también es bastante vieja así que no es extraña y que de aquí a un mes bueno va a fallar. Pero bueno, por lo menos lo que es el cable ya no va a fallar. De aquí por lo menos a un año o dos años porque se volverá a estropear. No os preocupéis que las cosas de Apple lo que son los cables, tío, los cascos, el cable de cargar el móvil, el cable este de capturadora, todo se estropea el maldito cable por dentro. Es increíble. Se me estropea todo lo de Apple y mira que yo he cuidado las cosas bien. Pero bueno, que me voy del tema. Vamos con el segundo combate. A ver si aquí hay algún equipo interesante para ver. No sé, o sea, no veo ninguno super mega interesante. Podría ser una buena opción contra Tobin por pelear contra Tethys que es otro típico monstruo de efecto que nos encontramos. O sea, está Timerion, está Tethys que son los típicos y luego ya están los OP que son Chiron y Jum que son los típicos que también te encuentras a partir de Legendario 4 o Nadiel incluso algunas veces. Así que a ver, en este caso, en esta pelea, aquí yo volvería a hacer en parte Ceguera Total porque con esto paramos a los tres enemigos pero como siempre tenemos el problema de que Tethys tiene el efecto duro. Entonces, con un 35% de probabilidades podría fallar la Ceguera Total. Entonces yo, siempre y cuando tengamos probabilidades de fallar ese tipo de ataques, lo que haría siempre es recuperaciones activadas. Sobre todo en combates que veamos que los enemigos no tienen ataques de 0 de cooldown, que en este caso no es así. De hecho, Bad Magma también tiene un ataque de 0 de cooldown, pero aquí el peligro total es el devoradores de energía de Tethys. Sobre todo como yo, en este caso, que no tengo ninguna reliquia que me dé energía. Entonces aquí, activamos las recuperaciones y ya a partir de aquí seguimos parando enemigos o lo que sea. En este caso, vamos a hacer el grupal de Pixelion, de congelar. Si congelamos bien, si no, pues nada. Y mira, ¡Ostras! Pedrín, que ha salido congelar de 3. Increíble, y con un efecto de duro. Esto significa que me va a caer mañana un meteorito en la cabeza. Joder, que esto es un 50%, de cada uno, 50% de cada uno menos un 35%, la probabilidad de que haya acertado los tres era bajísima. Así que, bueno, como están los tres parados, pues simplemente hacemos poder confluente, seguimos metiendo efectos negativos. Ha fallado... Ah, vale, no. Es verdad, que es que Oda Magbae es inmune a la quemadura, no ha fallado. En Tethys sí que me ha parecido ver que ha fallado un ataque. Sí, el veneno. Y mirad, me ha salido el ataque especial de Dungeon Master, que no lo había dicho antes, pero lo que hace es daño excesivo a todos los enemigos, 65% de daño, como veis, y activa las recuperaciones es algo que va súper bien. Así que, bueno, en este caso no lo veo algo necesario porque ya los enemigos están parados, así que aquí lo mejor que yo veo es un efecto de tortura. Para ahora que están parados completamente, le metemos pues algo más de vida por turno. Y como veis, ya es bastante. O sea, Tethys solamente tiene dos efectos y pierde 6.000. Este los tiene todos y pierde 16.000, que es casi la mitad de vida. Ojo, porque 16.000 por 2 ¿cuánto es? 16.000 por 2 es 32.000 y tiene 39.000 de vida. O sea, le hemos quitado casi un 50% de vida en su propio turno, así que ese ya se muere simplemente con ese ataque. Y ya a Magma le hacemos el ataque de agua que le va a quitar un montón, 21.000. Ojo, que Pixelion no tiene mal daño, como veis. Además, una de las cosas buenas que tiene es que tiene efectos de cada tipo, de fuego y de agua. Así que a mí me mola un montón Pixelion de atacante. Y nada, ya para terminar la pelea hacemos el ataque especial y terminamos el segundo combate bastante bien. En fin, me mola un montón. ¿Qué queréis que os diga? Me ha molado un montón Dungeon Master, me he vuelto a enamorar. Así que ahora mismo mis amores de controler preferidos son de mis dos preferidos. También está Zinjaya, que también le tengo bastante cariño. Lo que pasa es que como no lo tengo subido de rango, pues hombre, como es típico, sobrevaloro a los que tengo. Pero es que eso es típico. Si tuviese un Zinjaya al nivel 130, lo sobrevaloraría. Pero vamos, que en verdad es que son muy buenos. Pero vamos, también está Hazzastur, mira, ahí está un Hazzastur que también es otro control muy bueno. Tengo pensado retomar los tops en Monster Legends, ¿vale? Lo digo porque me lo habéis estado pidiendo que suban las tops. Pero es que eso, eso hasta que no sea verano y tenga más tiempo libre es muy difícil que me ponga. Así que bueno, última pelea de hoy. Podríamos hacerla contra Gustavo que tiene otro Dungeon Master. Pero, hombre, por probar, no sé, no sé en verdad qué hacer. Vamos, sí, vamos a ir contra Gustavo porque además la última pelea me viene bien que sea contra monstruos de nivel bajo ya para no ser una pelea muy difícil y probar las habilidades que no hemos probado bien. Que por ejemplo la reunión de amigos quiero probarlo bien. Aunque yo creo que no tiene ningún bug y nada. De hecho, todas las habilidades funcionan bastante bien. Entonces, bueno, en este caso yo volvería a hacer lo mismo de activar las recuperaciones de los rivales. Podríamos aplicar de nuevo CK total pero como he explicado antes lo veo un poco tontería porque puede fallar en Dungeon Master con un 20% pero bueno, en este caso por comprobar vamos a arriesgar. Nos hacemos fallo crítico y vamos, antes lo digo, antes ocurre, ¿vale? Ahí tenemos el... Además, mira, me ha hecho el ataque de 0 de cooldown, ¿vale? Ahí hemos visto el ataque que hemos dicho que yo no quería dejar. Me lo ha hecho Dungeon Master y como veis pues me ha poseído. Pero vamos, esto ha ocurrido. Bueno, en verdad, si le hubiera activado las recuperaciones ahí sí que pasa eso. Si le hubiera activado las recuperaciones como este señor le ha querido dejar el ataque de 0 de cooldown ahí me habría hecho counter. Pero bueno, he tenido mala suerte y me ha poseído. Así que bueno, en este caso lo suyo sería parar los enemigos de nuevo. O pararlos o quemarlos. Hombre, tenemos buen daño con este grupal. Tenemos buen daño pero viendo que tienen ataques de 0 de cooldown por lo menos Dungeon Master yo voy a hacer hielo 3. Bueno, en este caso mira, hemos congelado 2. Estoy teniendo bastante buena suerte. A Dungeon ya no lo hemos congelado pero bueno, tenemos o poder confluente o tenemos triple mordida. Voy a hacer poder confluente. Voy a hacer poder confluente mejor, ¿vale? Así ya aunque no los mate ahora se van a ir muriendo casi seguro. Hombre, Dungeon Master tiene un ataque que quita efectos negativos. Eso sí es verdad. De hecho, ese ataque es el que me vendría ahora mismo a hacer muy bien ahora que estoy poseído pero no sé si la máquina va a querer hacer ese ataque. Así que bueno, voy a intentar hacer reunión de amigos. Ah mira, he elegido recargar. Pues por muy perfecto. Mientras no me haga un ataque poderoso a mí mismo no tengo ningún problema. Vale, tira el dado. Joder, me ha metido... Tiene pinta de estar bug ese ataque. Me ha metido los dos efectos con un monstruo que tiene endurecido. Eso de 50% me huele a mí que no. Pero vamos, esto es lo de siempre. Gente, yo lo siento mucho si ese ataque tiene 50% y está bugueado pero no voy a hacer mi review aprovechando bugs. Lo podría hacer y si vosotros lo queréis hacer me da igual, de hecho me parece perfecto. Pero tened en cuenta que esta review tiene que permanecer en el canal por siempre. Por los años de los años. Entonces, si yo ahora aprovecho un bug que lo van a arreglar en el futuro y esta review se va a la mierda porque habré dejado un ataque que no recomendaría dejar. Si el ataque tiene en vez de un 50% un 98% como está bugueado muchos ataques en este juego es buena idea dejárselo 100% seguro. Pero como seguramente esté bugueado a mí me parece mejor el set de ataques que hemos visto. Y si queréis dejarle ese ataque porque está bugueado mi recomendación es que quitéis el de tortura que me parece el menos útil de todos los que tengo. Así que nada, lo digo como información porque tiene pinta de que está bug tendría yo que probarlo mejor pero viendo que me ha acertado muchos efectos ahí seguidos eso huele raro. Huele bastante raro. Así que bueno, en este caso perdemos el turno pero vamos, ya Dungeon Master se muere por la quemadura y el veneno. Así que tercer combate ganado. Vamos a hacer triple mordida por terminar haciendo un ataque normal. Y bueno, pues yo creo que hemos probado bastante bien a Dungeon Master. Hombre, la habilidad de reunión de amigos creo que no la hemos probado del todo. No la hemos probado por ejemplo con efectos negativos. Sería cuestión de probar eso. Pero vamos, yo no creo que esté bugueado ni nada. Dungeon Master de hecho es un monstruo que tiene tiempecito. No me he leído los comentarios de la wiki que ahí la gente suele postear cosas. Sí, mira, por ejemplo, hace un día ha preguntado uno ¿Roll defect o roll de dice since I hear it's actually 100%? ¿Sí? O sea, según están comentando en los comentarios de la wiki ese ataque está bugueado y es de un 100%. Pero yo os digo de que eso lo terminarán arreglando. En un futuro lo van a terminar arreglando y será un 50% de verdad. Tenedlo en cuenta, de verdad, lo siento mucho por no dejar esos ataques que a la gente le gusta aprovechar los bugs pero no os recomiendo que lo hagáis porque si lo arreglan seguramente ahora vais a querer quitar ese ataque y os va a costar 20 gemas y ahí cada uno puede que decida lo que quiera. Yo os comento que ahora mismo está funcionando... A mí me va a salir uno de mi clan a ver el crack. Sale ahí con 0... Me sale más 0 y menos 0 si gano o pierdo porque eso es una actualización que pusieron de que si te toca alguien de tu clan no ganas ni pierdes copa para evitar que haya tramposos básicamente en el ranking que había un montón de tramposos de Left Hand of the God que evidentemente desde que han quitado ese truco ya no hay ni uno en el ranking o sea es flipante antes eran todos los primeros las primeras 5 o 6 posiciones de ese clan y ahora no hay nadie entre los 5 primeros desde que han cambiado eso en fin para que después digan de que no aprovechaban esas cosas madre mía así que bueno hasta aquí la review de Dungeon Master como digo iré probando más cositas estos días si hubiese cualquier bug o algo más o vosotros me lo ponéis por los comentarios os lo haréis saber en otros vídeos pero vamos que yo sepa el único bug es el que os he dicho de que este ataque de aquí tira el dado no es un 50% sino está funcionando actualmente como un 98% antes me ha fallado uno de los efectos seguramente por la pasiva endurecido pero yo estoy en la obligación de decir que eso es un bug que lo van a terminar arreglando al 50% y que ya vosotros mismos decidís si queréis dejarlo si queréis aprovecharlo mientras dure o si queréis hacer como yo que prefiero hacer un monstruo que funcione para siempre y que no me tenga que gastar luego 20 gemas en quitar este ataque pero evidentemente si esto es del 100% está perfecto porque tienes por 0 de cooldown un ataque individual para parar enemigos con dos efectos o sea está OP está incluso OP pero si es de un 50% prefiero dejar otros ataques como el de tortura o el de quitar los TDs y cosas por el estilo así que nada espero que os haya gustado este review y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Suscríbete al canal!